¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a empezar sin dar más rodeos a ver qué nos cuenta en España, siglo XV Esio... El rastro de Rodrigo Borgia me ha atraído hasta España, pues la Inquisición está controlada por los subordinados de Rodrigo, los Templarios Vamos a ver si puedo aprender algo de ellos esta noche Voy a intentar ir haciendo como las vocecitas ¡Qué genial! ¡Se ve genial el monito! Ok, no tengo idea de qué tipo de juego sea, no sé si es de plataforma, de... O sea, no tengo ni idea de qué es, ¿no? Yo no soy un experto en juegos Pulse al botón con una puerta para entrar en la siguiente estancia Ok 5... 95% No sé qué es esto ¡Wow! ¡Su supervuelo! Adentro Ok, se supone... Hasta donde yo sé, creo que con eso guardabas la partida en Play y en Xbox y en esto Vamos a entrar a la siguiente, creo que no puedo hacer nada más, en serio Bueno, ahorita es como el tutorial para ir viendo de qué se trata esto Eh... 95% El 4% me imagino que es el nivel que tiene Los 113 son de vida El 95% no me han explicado nada Ok Nos vamos a la siguiente habitación Saltamos ¡Sum! ¡Sum! ¡Su super parkour! Imagínense los brazos, la condición y el cuerpazo que deben de tener los Assassin's Creed Los asesinos para poder hacer esto en todos los juegos O sea, es una condición increíble, de verdad 2, no sé qué significa el 2 Es que no me están diciendo absolutamente nada de lo que significa el 3 de arriba, el 95% Todo eso no me dicen nada de qué significa Entonces, pues nada más le pongo atacar, que es la única opción que tengo Ya llegaron los otros Estamos bajo sus órdenes, gran inquisidor Ha llegado el momento de llevar a cabo nuestro plan Bueno, esto está calvito y medio viejito Sí, mi leal ojeada Ya estamos listos Tras ganar la confianza del rey y la reina, tengo el ejército a mis órdenes Desas... ¿De qué? Ah, desatará los perros de Dios Y con la fuerza de los Inquisición y del ejército español Los artefactos serán míos Se hará su voluntad, señor El padre del entendimiento nos guiará hacia la victoria Y los asesinos Y si tratan de detenernos Están debilitados No se encuentran en posición de hacer nada Si se atreven a interponerse en nuestro camino A aplastarlos como los insectos que son Ahora, adelante Bueno, se supone que estamos en España Así que nunca me ha salido el acento español Pero bueno Espero no se ofendan los españoles Pero no me sale, no me sale María Aguilar, ¿qué opinas de esto? Sea cual sea el plan de Torquemada ¿De Torquemada? ¿Qué nombre? No puede ser nada bueno ¿Y los artefactos que ha mencionado Podrían ser fragmentos del Eden? Torquemada y Ojeda Están mal nacidos Ellos son los responsables del daño Que los templarios están haciendo a este país Y merecen pagar por ello Debemos detener las Ay, esto es una niña, ¿no? Debemos detener las amenazas de los templarios Pero somos muy pocos Nuestra hermandad debe ganar fuerza antes de nada Ok, no No me están saliendo las voces Lo voy a leer normal Porque no me está saliendo nada aquí Tendremos que reunir a más asesinos Y necesitamos un nuevo lugar Donde hacernos fuertes Para prepararnos discretamente Iremos a las montañas de Cazorla Parece ser que hay una fortaleza abandonada Que podemos reclamar Y convertir en nuestra base de operaciones Adelante hermanos Ok Cazorla Tenemos que ir a Cazorla Misión completada No entendí nada No entendí nada La verdad Bueno, pues es como el tutorial Los tutoriales Siempre son medio aburridos Medio simples Entonces Yo creo que más adelante Se va a ir poniendo Más interesante la historia Así que vamos a esperar El tiempo de carga Ok Las escenografías Son muy bonitas Los diseños de las escenografías Son muy, muy bonitos Y siempre me ha querido Hacer un traje tipo Assassin's Creed Ya está El lugar está bien escondido Necesitas algunos retoques Pero con esfuerzo Podremos convertirlo En una base de operaciones Ideal Excelente Aguilar ya sabe Qué hacer ahora María ¿Estás preparada? Debemos irnos ya Esio María Aguilar de He de irme Esio y sus hermanos Vinieron a España Con su propia misión Y Benedicto Me ha pedido ayuda Esio Y cuando hayamos terminado Devolveremos el favor Uniendo nuestras fuerzas Contra la Inquisición Te doy mi palabra La hermandad Cuenta contigo Para dirigir la restauración De este sitio Y convertirlo en la nueva sede De los asesinos españoles Esio Y yo volveremos En cuanto podamos Aguilar Lo comprendo No os defraudaremos Os deseamos Una feliz cacería Creo que ya me están Besando Tengo que hablar Como el zarro Los recuerdos genéticos De los héroes De la hermandad Se encuentran En cubos de datos De ánimos Ábrelos Para reclutar A tus primeros héroes Ah O sea Que no voy a manejar A eso Que mal Nuevo recluta Raro Aguilar de Nerja Raro Sombra Asesinato Ok Y eso Como pa que Continuar Nuevo recluta Nuevo recluta Como un Tarik Al Nasser Al Nasser Ha de ser Como Al Nasser Al Nasser Como un sicario DPS Ok Me tienen que ir explicando Los que ya conozcan Este juego Que significa todo eso Porque no lo entiendo Necesitaremos materiales Para construir nuestra nueva sede Vamos a tomar prestada Parte de los suministros De la inquisición Seguro que nos les importa Ok Esto me suena a que ya voy a entrar En batalla Desde ahorita Pues la historia Se ve Medio Interesante Les digo Yo nunca he jugado Los juegos de Assassin's Creed He visto gameplays Y he visto Los juegos Pero nunca Nunca he jugado Selecciona a Tarik Para enfrentarte Al siguiente guardia Tócalo Y a continuación Toca el botón Entrar en la siguiente sala Ok ¿Cuál era Tarik? Este es Aguilar Este es Tarik Ah Que arriba dice Y tocamos este Entramos en la siguiente Tarik es un héroe De clase sicario Especializado en el rol DPS Mucho daño por segundo Ah Eso significa Como sicario Se le da muy bien Luchar contra enemigos En combate directo Su rol DPS Le concede habilidades especiales Para causar más daño A los enemigos Ok Ahora si me van a explicar Vaya Pulse el botón Atacar Para iniciar un combate Contra el enemigo Ok Pues atacamos El combate Los personajes Pueden realizar una acción Cuando su medidor De tiempo esté lleno Se llena en función De velocidad del arma El personaje Con la velocidad del arma Más rápido Como este soldado enemigo Siempre tiene la iniciativa Así que Actúa primero Y con más frecuencia Ok Mantén pulsado cualquier botón De acción Y aparecerá Una explicación detallada Comprueba las habilidades De combate de Tarik Y usa contra el enemigo Oh Habilidad activada Corte presto Lleva a cabo Un ataque rápido De aplicación instantánea Ok 6 segundos De tiempo de recarga Habilidad activa Golpe entorpecedor Ataca a los enemigos Con un golpe Incapacitante Que retarda sus movimientos Y causa dolor Ok Lo mató uno Las habilidades de combate Deben recargarse Y con el tiempo Una vez usadas Se recarga por completo Al entrar a una nueva Estancia Ok Selecciona Aguilar Para pasar a la siguiente Sala Con discreción Tócalo Para seleccionarlo También puedes tocar Su retrato En la parte superior De la batalla Ah Ok Seleccionando También 37% No entiendo Eso del 38% Aguilar Es un héroe de clase Sombra Especializado En el rol De asesinato Como sombra Se le da muy bien Evitar los combates Directo Con discreción Su rol De asesinato Le concede Habilidades especiales Para asesinar Inmediatamente A los enemigos Desprevenidos Ok No se que puse Puse el pie Subimos Y Esto que es Habilidad activa Segundo tajo Adopta una postura De combate Con la que golpear Dos veces al enemigo En cada ataque Este es Ataque A un enemigo Ataque básico Y esto que es Habilidad erudito De asesinato Mata discretamente A un enemigo Con la hoja oculta Y la Letalidad Influye en la Probabilidad de éxito Rango 1 Ok Vamos a ver Ah ok Esto es Pero rango 1 Y por qué sale un 2 No entiendo Vamos a ver si lo puedo Matar Dios Este ataca más A En sigilo Por lo que veo Aguilar es más sigiloso Con esto entonces Hago un parkour Acción básica Mover Salta a la escala Para desplazar Por el entorno La agilidad Afecta a la probabilidad De éxito Emplea acrobacias De parkour Para desplazarte Estratégicamente Al entorno La agilidad Afecta a la probabilidad Del éxito Bueno aquí Lo primero Que tendríamos que hacer A ver este Que tiene Lanzamiento de cuchillos Habilidad activa Vamos a Segundo Tarpour Vamos a lanzarnos Unos cuchillos Y Esto Ok Un parkour básico Y lo mató Ok Más o menos Más o menos A ver esto Poco a poco Le voy a ir entendiendo A los comandos Sin que Tengan un poquito De paciencia Entramos a la habitación Esto Se distraiga Con las moneditas Y está adentro Muerto Y esto No sé qué significa Roba recursos Recupera recursos Del enemigo Para la hermandad Ah excelente Nos llevamos el dinero Muy bien Muy bien Recursos robados Mercancía recuperada Se ha recuperado Mercancía útil En el nombre De la hermandad Genial Genial Ok Estuvo sencillito El Este El tutorial Espero que ya Ahora si Sea el juego Para que el video No sea tan largo Por favor Vamos a esperar A que cargue Y bueno Si ustedes quieren Que sigan subiendo Este tipo de jueguitos Así al canal Pues déjenme su like Compártanlo Suscríbanse Pasen el canal de juegos Suscríban a más gente Y déjenme sus sugerencias Para nuevos juegos Y también para Poder hacer nuevas cosas En los canales Activos Nuevo nivel de héroe Máximo Subí al nivel 2 Recompensa Ok Voy a jugar una misión más Empezaremos construyendo Una sala de entrenamiento Un lugar en el que Podemos volvernos más fuertes Para enfrentarnos Enemigos más duros Ok Me imagino que Voy a tener que ir construyendo Parte por parte Exactamente Cada estancia Ofrece diferentes beneficios O permite llevar a cabo Determinadas actividades Por construir una estancia Necesitas monedas Madera Y a veces piedra Un minecraft Pero sin picar Solo se pueden construir Estancias nuevas Cuando hay espacio Disponible para ellas Ok Ok Construimos Sala de entrenamiento Héroes construidas Permite entrenar héroes Para que suban de nivel Le ponemos moneditas Ok ¿Dónde sería la sala de entrenamiento? Pues en la planta baja Sí Yo creo que sería hasta acá Buen lugar Para tener una sala de entrenamiento Para asignar un héroe A la estancia Toca en el botón de actividad De la estancia En la esquina inferior izquierda Selecciona al héroe Al que quieres entrenar Y luego El códice de entrenamiento Que vayas a emplear Ah Los pueden entrenar De distinta forma Los héroes entrenan Para ganar puntos de experiencia Con los que elevar Su nivel Y atributos Ok Aquí agregamos Vamos a agregar Ah Tiene 19 Ataric No Aguilar Ah pues me decía Que seleccionar Aguilar Bueno Pulsa sobre la página Del códice Para seleccionar Y luego pulsa Entrar Para comenzar El entrenamiento Aquí Y entrenos Ok Ajá Pulsa el espacio Actividad Bajo la izquierda Y omite El entrenamiento Ah ok Con esto Le omitaría El entrenamiento Ya se entrenaría Ya tendría todo Ok Recojo la recompensa Y listo Subió al nivel 2 Subió 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 Realidad Destreza Agilidad Todo esto Subió Ok Al entrenar Ajá Ok Los objetivos diarios Son la forma Principal de progresar Y de que la hermandad Sea más fuerte Toca el botón Objetivos Para acceder A ellos Recogemos la recompensa Ok Esto es como en cualquier juego Te dan recompensas Por seguir creciendo En los objetivos Para reclutar más aves Tendrás que conseguir Los fragmentos de ADN De sus recuerdos genéticos Ve a la tienda Por más A ver A la tienda Tienda No voy a comprar nada Obviamente Gratis Gratis Ok Nuevo recluta Hamid Al-Jazur Al-Jazur Ok Otro recluta Mateo Galán Ay si Galán Galán Como no Y Faris Al-Zafar Raro Especialista Desarmar Ok Este me va a servir Para desarmar algo Yo creo Para desmantelar Maquinarias O alguna cosa Así que se los ocurra Poner en un juego Para entrenar A los nuevos reclutas Necesitaremos más Codices de entrenamiento Consigue más Al completar Misiones estándar Vamos a buscar Unas ahora mismo Ok Misiones Y nos metemos A las misiones A ver que tal nos va Wow 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 Ya se durmió Vuelto Y vamos a hacer Una misión Y yo creo que ahí Voy a dejar Este primer episodio Bastante completito Bueno Son varias regiones Las que podemos Despegar Desplegar Perdón Pellizca o pulsa Dos veces Para ampliar El mapa Luego pulsa El espacio De misión Estándar Pellizca O pulsa Dos veces ¿Cómo voy a pellizcar? Si no puedo pellizcar Puedo pulsar Dos veces Para ampliar Para ampliar El mapa Ah pellizcar O sea puedo Es que realmente Es alargar O encoger Con los dedos Ok Jugamos A ciegas Misión estándar Llevo a ellos Tres Iniciar Y por cada inicio Me cobran Tres No sé Tres ¿Qué? Porque ahí sale El simbolito Pero no sé Qué simbolito Era ese Se tarda un poquito En cargar El juego El tiempo de carga Si es un poco Tardado Pero bueno Robo de recursos Selecciona a Hamid Para previsualizar Sus posibles Acciones En las siguientes Estancias Hamid Es el más capacitado Para atravesarlas ¿Qué es esto? Armadura Las piezas protectoras Fabricadas con destreza Otorgan a cualquier miembro Del grupo Más protección A cambio de movilidad Ok A ver Es un héroe De clase especialista Especializado En el rol De desactivación Como especialista Se le da bien Ayudar a sus compañeros De equipo De diversas formas Sin enfrentarse Al enemigo Ok Su rol Es de desactivar Concede Le concede habilidades Especiales Para retocar Y desactivar Objetos mecánicos Como trampas Ah Este es el desactivador Me imagino Erudito Desactivador Y El parkour Acción Básica De tirar trampas Vamos a desactivar La trampa ¿Esto que es? Ataque brutal Ataque al enemigo Con golpe feroz Y potente Ok Y creo que voy a necesitar No puedo cambiarlo Entonces voy a tener que pelear Solo Logro salir adelante No es tan inútil El terreno está abarrotado De enemigos La ruta del tejado Parece más fácil Elige bien tu camino Si entramos por abajo Son 4 enemigos Si entramos por arriba Son 2 Eh Ahí no Pero tenía que haber puesto a otro Porque este ya está debilitado Ataque brutal Y dos Cuento Ataca Ataca normal Ataca normal Ah Esa doble ataque Ok Muérete Listo El panel de habilidades En la parte inferior De la pantalla Sirve como recordatorio De las habilidades Del héroe seleccionado Mantén pulsada Cualquiera de ellas Para obtener más información Ok Vamos a utilizar este Que creo que les da Más armadura A mis compañeros Y nos podemos mover A la siguiente sala Que ya no tengo como Ah Bueno tengo que ver Las habilidades Esto 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 Ahora tengo que Venir para acá Y nos vamos a ir Bueno la misión es Obtener recursos Aquí no veo que haya recursos Así que nos vamos por acá ¿Qué es esto? Erudito de la ganzúa Ábrela con maña La cerradura del cofre De la destreza Influye probabilidad del éxito Ok Vamos por el tesoro Perfecto Lote total Conseguido cuatro De estas cosas Para entrenar Cuatro cólicos Vamos a escoger Bueno es que este es El tutorial Para Para Jami Entonces vamos a poner esto Y ponemos Esto Así que nos vamos con Jami Deshacemos las trampas Error Otra vez Ok Se había equivocado En destruir la trampa Entonces no es tan erudito Como dice ser Y aquí está Uno de los tesoros No sé Por qué Me imagino que esta es una puerta De un cuarto Que no he visitado Es que hay muchos enemigos Ahí Podría meter a Aguilar Acá Pero Ya no me dejo Podría meter a Aguilar Aquí El peligro es Es peligroso Y es en compañía Prueba Ahí por el teclado Ok Entonces tendremos que entrar acá Y tendremos Para este De forma sigilosa Y para este Un ataque Doble Atacamos Y Estás muerto Ahora si Abrimos Y nos llevamos El tesorito Mercancía de recuperadas He recuperado mercancía Ajá Para la hermandad Y hemos completado Otra Misión Misión completada Una Dos Tres estrellas Ya sería mucho Que en un tutorial Sacara una sola estrella A ciegas Roba recursos Excelente Continuamos Tenemos madera Moneditas Y el pliego Y no sé El pliego no El código Y ya con eso Y bueno Yo creo que Por aquí vamos a estar dejando Este primer episodio De Assassin's Creed Rebellion Que está Puesto para Para celular Para móvil Así que si alguien Lo quiere jugar Yo hasta ahorita He visto que es gratis Digo ya Más adelante Quizá pida que compres cosas Que compres monedas O recursos O cosas así Pero por el momento Me está gustando Está interesante La interacción Con el juego Y La El tutorial Todavía esto va a seguir siendo Tutorial un rato Yo creo Todavía hay cositas Que me tienen que enseñar Del juego Por ejemplo esto Completar misión estándar Has logrado otro objetivo Para recoger la recompensa Ok Recogemos recompensas Y como les digo Si quieren que siga subiendo Este tipo de juegos Así ya Estos videos grabados Pues déjenme Los comentarios Suscríbanse Denle like Y con todo gusto Vamos a seguir subiendo Jueguitos random O sea jueguitos De todo lo que me encuentre En internet Aquí para celular Y vamos a ir probando Pues todos ellos ¿Vale? Así que aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias Por seguirme Por Renovar No renovar Por inaugurar Este canal de juegos Que estamos En el juego En el canal Bueno no sé Realmente si este juego Va a inaugurar el canal O no Porque lo estoy grabando Cuando todavía no tengo Mi canal de juegos Así que Posiblemente Este video Lo suba En el canal normal En el de Ice Tiger Y El canal de juegos Lo suba Un poco más adelante Si les gusta Inauguramos El canal de juegos Con este Con esta Saga Para que lo Para que lo sigan Para que estén Al pendiente de los videos Y me dejen Sus comentarios ¿Vale? Les mando Un abrazote Muchísimas gracias Por habernos visto El video De hoy Y yo por aquí Lo voy a ir dejando Nada más déjenme Construir una última sala Aposentos Vamos a poner Unos aposentos Para que descansen Los aposentos Los vamos a poner Yo creo que sería Bueno arriba Para que no haya Tanta Tanto estorbo Ahí van a descansar Mis Mis hermanos Y Y luego ¿Qué hago? Pellizca o toca Dos veces Para alejar El zoom Ah ok Deberíamos construir Un despacho Desde el cual Conseguir y analizar Información sobre Actividades templarias Así podríamos iniciar Misiones Ok Vamos a terminar Con esto Y ya despido El directo El video Ahora sí Ya no sé Ni que estoy diciendo Entre que grabo Directo y grabo De todo Yo creo Yo creo que Esa sala Debería De estar Hasta acá Y si no Me imagino Que después Las puedo cambiar Entonces No creo que haya Ningún problema El despacho Genera automáticamente Recursos de información Con el tiempo Los recursos de información Se usan Para comenzar Misiones Al asignar a un héroe Al despacho Conseguirás información Como Con mayor rapidez Asigna un héroe Para generar Información más rápida Asigna a Aguilar Al despacho Para generar Información más rápida Toca el espacio Para los encargos Aquí Aguilar Confirmar Y es como La sala de estrategia Donde vamos a planear Todo lo que vamos a hacer Ahora que hemos reunido Suficiente información Podremos embarcarnos En misiones Del legado Si las completamos Conoceremos A nuevos aliados Y a los que reclutar Es que El español Ibérico Bueno No es distinto Pero si tiene una forma Distinta de expresarse Entonces me cuesta trabajo Como Algunas palabritas Que no estoy acostumbrado A que estén escritas De esa forma Pero bueno Antes de continuar Porque esto se va a seguir Y se va a seguir Y se va a seguir Entonces Los voy a dejar Aquí el video Ahora si Nos despedimos Muchísimas gracias Por haberlo visto Muchas gracias Por su apoyo Y de verdad Si les gusta Esta saga Si quieren ver Como termina Si quieren que sigamos avanzando Dejen un like Compartan Suscríbanse Y déjenme sus comentarios Para nuevos videos Recuerden que el canal De Stiger Stiger Vélez Es para el reciclaje Y el canal De juegos Ya les diré Próximamente Ya que tenga el nombre Ahorita que estoy grabando Aún no tengo el nombre Del canal de juegos Pero ya lo estoy trabajando Ya les diré Ya les diré De que se trata Y todo También los recursos De ambos canales Se utilizarán Para el proyecto Yanko y Cap Que pretende Ayudar a sanar Al planeta Y a ayudar A los que menos tienen Así que Espero que me puedan ayudar Con sus vistas Con sus donativos En Paypal En Patreon En este Aquí por medio Del super chat Cuando hagamos directos Así que Les voy a agradecer Muchísimo Cualquier tipo De ayuda Para realizar El proyecto Yanko y Cap Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos En el siguiente video O en el directo O en donde sea Que nos encontremos Muchísimas gracias Por todo Cuídense Bye bye